... Una visita del Ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, el Director del Registro Civil, para poner en funcionamiento estas nuevas dependencias, un centro de documentación rápida del Registro Civil, donde sumamos servicios, los vecinos de la ciudad pueden gestionar aquí su DNI, su pasaporte, todas las partidas, certificados, de manera presencial, a través de un sistema de turnos, que se van a otorgar 20 turnos por día, en horario de 9 a 14, y además, resaltar o recordar la posibilidad de hacer todos estos trámites online, en un contexto de pandemia es muy importante que todos estos trámites se puedan hacer desde la oficina, desde la casa, y de esta manera, seguimos sumando servicios para facilitar y simplificar las cosas, la vida cotidiana a los vecinos. De eso se trata justamente de modernizar al Estado, lo planteamos durante la gestión de Alfredo Cornejo, la necesidad de incorporar tecnología, ser más eficiente, con personal más preparado, más capacitado, para brindar mejores servicios. Bueno, y esto es posible porque el Registro Civil también trabajó fuertemente en un proceso de modernización, y en un municipio que da la posibilidad de hacer la totalidad de los trámites online, eso también es cuidar la salud de los vecinos, y también con centros de atención municipal ubicados en distintos puntos de la ciudad que nos permiten atender a los vecinos muy cerca de sus casas. Bueno, la visita se ve justamente a la inauguración de este centro de documentación rápida en el edificio del municipio de la capital, rescatando fundamentalmente el trabajo conjunto, que desde la Dirección de Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, y el municipio de la capital, con el Intendente Gulpiano Suárez, hoy se ha inaugurado este CDR, oficina en la cual se pueden realizar todos los trámites de obtención de DNI, pasaportes, certificaciones y actas, con el trabajo conjunto que es por el municipio de la capital. Me parece importante también señalar que la Dirección de Registro Civil de la provincia de Mendoza, desde el inicio del aislamiento y todo lo que significa la pandemia, ha trabajado como uno de los servicios esenciales a un 70% de su nivel de trabajo en todo el territorio de la provincia, funcionando todo esto CDR en las ciudades cabeceras de los departamentos. Así que bueno, para nosotros la verdad que es muy importante, porque esto va a permitir a todos los vecinos de la capital realizar todos estos trámites que denuncié primero acá mismo en el edificio municipal.